Amigos, amigas, muy buenas tardes aquí en España. Bienvenidos a una nueva Masterclass. Masterclass que espero, deseo e intuyo que te pueda sorprender. ¿Por qué tienes que quedarte en esta Masterclass? Si tienes problemas desde hace mucho tiempo que no acabas de solucionar, debes quedarte en esta Masterclass. Sí, problemas de todo tipo. Siempre estás enfermo o enferma, cansado, cansada, problemas de pareja, problemas de trabajo, problemas con tu pasado, ansiedad por el futuro. Si piensas, piensas que lo que pasa en tu vida es culpa de una maldición o de algo kármico que hizo algún antepasado tuyo o cosas así, estás en un grave error. Lo que te voy a enseñar en esta Masterclass quizás sea muy sencillo, pero no olvides que detrás de cosas sencillas hay grandes milagros. Solo quédate hasta el final y luego decide si esta Masterclass te podrá ayudar. Bien, comencemos. Quiero que sepas que tenemos a diario en nuestra mente alrededor de unos 10.000 pensamientos moviéndose, 10.000. Y de esos 10.000, unos 9.000 o más o más son destructivos, negativos. Todo lo que ocurre en nuestra realidad, eso que llamamos realidad, todo, absolutamente todo, empieza por un pensamiento. Hasta las emociones. Antes de emocionarte ha habido un pensamiento, aunque sea muy rápido, de algo que ha causado una emoción. Antes de pedir matrimonio a tu pareja, pensaste, voy a pedir matrimonio. Antes de firmar un contrato de trabajo, pensaste, esto me va bien y lo firmo, etc. Todo lo que has hecho en tu vida ha conllevado previamente el que hayas utilizado uno o una cadena de pensamientos. Es decir, todas las decisiones que has tomado en tu vida, todas han llevado a tener la vida que tienes. Y todas las decisiones que has tomado, que han hecho que tengas la vida que tienes, fueron voluntarias. El pensamiento es creado por ti mismo. Si no manejas tus pensamientos, si no eres capaz de manejarlos como vamos a aprender, pues los pensamientos manejarán tu vida. Yo siempre pongo este ejemplo práctico, que es como se aprenden las cosas, con ejemplos prácticos. Imagínate una tormenta en el mar y un pequeño barquito velero. Y ahora ahí hay un capitán al timón que está dormido. A veces cabecea, abre los ojos y se vuelve a dormir. Si en esa tormenta un buen capitán despierto y con tesón, con capacidad, no dirige ese barco, ese barco se va a ir a las rocas o se va a hundir. Igualmente, tu barco, tu vida, la tienes que dirigir tú. Van a soplar muchos vientos, muchas tormentas inesperadas, problemas económicos, ruinas, enfermedades inesperadas, divorcios, tantas cosas que pueden ocurrir. Y debes estar preparado siempre como buen capitán para dirigir tu barco cuando aparezcan esas tormentas. La mayoría de la gente tiene problemas en su vida porque dejan el piloto automático del barco. Y el piloto automático del barco o de un avión puede estar bien, puede dirigir el barco o el avión, siempre y cuando no haya problemas atmosféricos. El piloto automático, según me dijo un amigo mío que es piloto de aviación, no funciona, no vale de nada cuando hay una gran tormenta. Por tanto, no pongas tu vida en piloto automático y conviértete en un buen capitán. Buda dijo algo importante sobre los pensamientos negativos. Como he dicho antes, tenemos unos 10.000 pensamientos diarios y unos 9.000 o quizá más. Y en algunos casos, y en algunas personas, hasta 10.000. Tienen pensamientos negativos. Buda, como decía, sobre los pensamientos negativos, dijo que los pensamientos negativos son como potros salvajes a los que hay que domar. ¿Vale? Un caballo, un potro que ha estado en el campo, en el monte, no se va a dejar que tú lo montes y le cabalgues. No, porque los potros salvajes no comprenden o no entienden que nadie se monte encima de ellos. Por ello, un potro salvaje, para poder ser montado, necesita ser domesticado. Y para ello hay que domarlo, hay que hacer una serie de ejercicios con alguien que sepa sobre el tema de domar caballos. Es decir, como dijo Buda, tus pensamientos negativos son como un potro salvaje que hay que domar. Por tanto, ya tienes la primera clave. Ya tenemos la primera clave. Si no me has escuchado, si tus pensamientos negativos no los domas, no los domas, no los domesticas, pues van a seguir ahí torturándote. Por ello, la primera clave es domesticar o tratar de equilibrar esos pensamientos negativos. Te estoy escuchando. Sí, sí, yo tengo poderes mágicos y siempre escucho lo que me decís. Estás diciendo, maestro lajas, pero es que es tan difícil cambiar los pensamientos negativos. Claro, lo mismo puede decir de un dueño que compra un potro salvaje que un día, una semana, un mes, otro mes, y ve que no hay manera. Pero de intentar una y otra vez y de paciencia y paciencia, un día se da cuenta que ese caballo es domado y puede incluso bailar o hacer ejercicios, sentarse, tumbarse, cabalgarlo y muchas cosas más. La clave es que entiendas que después de 20, 30, 40, 50 o los años que tengas, yo voy a hacer 59, imagínate yo con 59 años si tuviera 59 años de pensamientos negativos. No los puedo cambiar en un día. Quiero que entiendas que la mente, los pensamientos, necesitan igual que un potro salvaje paciencia. Pretender cambiar tu vida, tus pensamientos, en un día, en la semana, en unos días, con un mantra, con una oración mágica, con algo estrambótico, místico, filosófico, esotérico, no es posible. Se necesita un entrenamiento. Yo soy lo que soy ahora gracias a que he recibido un entrenamiento de muchos años. Es decir, yo antes también tenía pensamientos negativos, también tenía ira, también tenía desesperación, también tenía problemas de todo tipo, porque dominaban mi vida, mis pensamientos negativos. Y un día dije, venid aquí pensamientos negativos, saqué el látigo y dije, ahora voy a ser yo quien os controle. Y esa es la primera clave, la autoconciencia. Apuntamos, ¿qué es la autoconciencia? Pues es reflexionar sobre los pensamientos que tienes a diario para empezar a controlarlos. Es decir, no puedes ir como ese barco en el mar con tormenta sin que lo puedas manejar. Tienes que ser el capitán. Por tanto, la autoconciencia es la primera clave y se basa en que cada día, cada momento, vayas controlando de forma consciente qué pensamientos estás teniendo. Y en cuanto venga un pensamiento negativo, que entiendas que si lo dejas estar ahí, va a hacer cosas en tu vida. Es decir, las enfermedades es por causa de los pensamientos que programan nuestro subconsciente. Las ruinas económicas y todos los problemas, lo mismo, por pensamientos que programan nuestra mente subconsciente. Es decir, todo empieza en el consciente con un pensamiento y continúa en el subconsciente, programándolo. Y una vez que está programado, es cuando ocurren todas las desgracias en nuestra vida. Por tanto, no dejes que ese pensamiento suba al subconsciente. ¿Y cómo hacemos eso? Pues practicando el pensamiento positivo. Muchísima gente da importancia al cuerpo físico, al entrenamiento físico, a hacer gimnasia, a ir al gimnasio a diario, a correr, a saltar, a spinning, etc. Está muy bien, porque cuidar el cuerpo también es una responsabilidad que tenemos. Pero si solo das importancia a tu cuerpo, solo entrenas tu cuerpo y no tu mente, pues llegará el momento que tu cuerpo va a enfermar o va a estar mal. Conozco a muchos deportistas, amigos, pacientes, alumnos, que sus vidas son un desastre. Sus mentes son un desastre, sus emociones están todas rotas. Eso sí, practican 4 o 5 horas diarias de ejercicio. Pero no practican el ejercicio más importante para cambiar tu vida. El pensamiento positivo. El pensamiento positivo es tan fácil como cuando tengas un pensamiento negativo del tipo que sea, sustituirlo rápidamente, inmediatamente, con una afirmación. Las afirmaciones nos ayudan a que ese pensamiento negativo no suba al subconsciente. Por ejemplo, ¿cómo voy a pagar el alquiler este mes? ¿Cómo voy a pagar el alquiler este mes? ¿Cómo voy a pagar el alquiler este mes? Sube al subconsciente y ese pensamiento hace una programación de deuda, de miedo al dinero, al no poder pagar, que acaba materializándose. Ley de atracción. Por tanto, pensamiento positivo se basa en todos los días hacer decretos, sobre todo cuando tengas un pensamiento negativo. Por ejemplo, no tengo para pagar el alquiler. Rápidamente sustituyelo. Soy un hijo de Dios del universo. Soy abundante y por tanto tengo más dinero del que puedo gastar. Gracias, padre, por tanta abundancia. O otros pensamientos similares. Es decir, si un pensamiento negativo causa una reacción, porque en metafísica la acción causa una reacción. Es la ley de la atracción. Por tanto, si un pensamiento negativo va a causar algo en tu realidad, un pensamiento positivo constante también es la misma regla. La misma regla. Bien. La gratitud. Lo he hablado muchas veces. Si quieres cambiar tu vida, empieza a dejar de quejarte por lo que no tienes. Y da gracias por lo que tienes. Porque en metafísica la gratitud es una vibración que está dentro de la energía del amor. La energía más poderosa, sanadora y potente de la humanidad. De hecho, Dios es amor. Por tanto, cuando practicas la gratitud, estás trabajando con la energía del amor. Y por tanto, estás trabajando con la energía de Dios. Pero cuando trabajes con la gratitud, hazlo de corazón, no de boquilla. Porque el subconsciente y el corazón no son tontos. Si dices, gracias por estos alimentos que he tenido este día. Gracias por el trabajo que tengo y por el dinero que tengo en el banco. No, dicho así suena hasta estúpido. Hay que hacerlo con una frase profunda y sintiendo esa gratitud. Gracias, Padre, porque tengo lo suficiente para vivir. Soy consciente que otros no tienen nada. Por ello estoy agradecido. Gracias de corazón. Cuando abras tu nevera y veas los alimentos que tienes, gracias por estos alimentos que tengo, Señor, Padre, Universo, como tú quieras llamarle. Es decir, practicar la gratitud constantemente hará también que esa energía de gratitud atraiga cosas buenas. Así como des, así recibirás. Es una máxima en metafísica. Rodearte de gente positiva. Me he dado cuenta que mucha gente que tiene problemas en su vida de todo tipo suele estar con gente similar a la suya. ¿Y de qué hablan? Pues de la corrupción política, de las pandemias, de las guerras, de lo mal que está todo. Aquí en España que ha subido el aceite de oliva, que no hay trabajo, que todo está muy mal, que no hay aparcamiento. Es decir, si hablas con una persona negativa de cosas negativas, lo que estás haciendo es alimentar tu mente subconsciente con cosas negativas. Por tanto, es difícil, por ejemplo, dejar de fumar si tu pareja fuma. ¿De acuerdo? Entonces, es difícil dejar de pensar negativo si estás siempre rodeado de personas negativas o viendo cosas negativas. Hay personas que están todo el día viendo la tele, los noticieros, en donde hablan, pues eso, de desgracias, de guerras, de muertes, de asesinatos, de violaciones. Y esas cosas negativas generan más pensamientos negativos que a la vez traen más problemas a tu vida. Otra clave, la educación. Sí, la educación y tu crecimiento personal. Igual que te has educado para tener una carrera y un trabajo como el que tienes, o te has educado para saber escribir, leer y hacer ecuaciones matemáticas, pues eso te ha ayudado en tu vida, tener un trabajo, etc. También tienes que educarte en tu crecimiento personal. Es decir, pretendemos que las cosas ocurran así como así. Y no, hay que hacer acción para que haya una reacción. Repito. Es importante la educación espiritual. Haz cursos de Maifunes, de PNL, de Reiki, de pensamiento positivo, lee libros de estas temáticas, ve a conferencias, mira vídeos en YouTube, como el que estoy haciendo yo hoy. Es decir, el hacer estas acciones, el formarte, el formarte para crecer espiritual, mental, emocionalmente, también es una responsabilidad tuya. Las cosas no ocurren porque sí. Y además hoy, por gracia o desgracia, hay millones de materiales gratuitos en YouTube y en Internet, de libros, de vídeos, que te pueden ayudar en tu crecimiento personal. La meditación. Una mente alterada, llena de miedo, no puede cambiar tu vida. Meditar significa calmar la mente y, por tanto, apagar el ruido. Cuando hablo de ruido, hablo de miedos, de pensar todo el rato en deudas, en problemas con la pareja, con el jefe, con no sé qué, no sé cuál. Cuando meditas, digamos que ese ruido, si no desaparece, al menos baja alarmantemente lo que va a devenir en que tu mente mande mensajes de tranquilidad, de paz, de todo es tan calma. Es como si de repente esa tormenta de la que hablaba en el mar se calmara mágicamente. Pues esa tormenta, que son los problemas que tú tienes, se calman sobre todo con meditación. Y por último, tienes que establecer metas claras. En mis consultas, en mis cursos, suelo hacer esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo que tienes para cambiar tu vida? Primero, ¿te gusta la vida que tienes? No. Bien. Y si te gusta la vida que tienes, entonces la segunda pregunta no tiene sentido. Pero si te pregunto, ¿te gusta la vida que tienes? Y escucho, no, no, no me gusta. La segunda pregunta obligada será, por tanto, si no te gusta la vida que tienes, ¿qué objetivos tienes para cambiar tu vida? No, pues no lo sé, que me toque la lotería, no sé, que ocurra un milagro. No puede ser. Tienes que focalizar toda tu mente, toda tu energía en qué cosas harás para que ocurra el cambio. Es verdad que el universo puede conspirar y pueden ocurrir los milagros y que los ángeles y los arcángeles y los guías te pueden ayudar. Pero no puedes pretender que todo en tu vida ocurra mediante algo metafísico. Tú tienes que hacer cosas, si no, no tendrías sentido. Por tanto, lo importante es que focalices, que pongas claros los objetivos de, primero, qué es lo que no te gusta, qué es lo que no quieres en tu vida. Y al lado, hacer una lista escrita de qué cosas quieres, cuánto plazo crees que tardarás en obtenerlas y qué cosas crees que necesitarás para ir cambiándolas. Es decir, tu barco, para que llegue a puerto, necesita saber dónde está el puerto, necesitas una brújula, un radar para saber si hay roca, si no chocarte, necesitas un mapa para llegar a la isla o al sitio que quieras. No puedes navegar por el mar porque puede que estés dando vueltas. En la vida es igual. Necesitas un plan, un objetivo claro para dilucidar cómo, cuándo y de qué manera vas a cambiar tu vida. Si no lo haces, si no haces nada de lo que yo te he dicho, sabes lo que ocurrirá. Que no solo tu vida estará como está, sino que empeorará, porque los pensamientos negativos van a seguir creando más y más y más y más programaciones negativas que a la vez atraerán a tu realidad, materializarán esas cosas que has programado. Por tanto, en esta Masterclass el mensaje claro es, si quieres cambiar tu vida, empieza, como he dicho antes, por cambiar tus pensamientos, tener pensamiento positivo y a diario ser grato, tener gratitud con las cosas que tienes. Y por último, mantener o tener un objetivo, focalizar en qué quieres en tu vida realmente y qué vas a hacer para cambiar tu vida. Si no haces nada de lo que yo te he dicho, pues hay una cosa que tenemos todos, libre albedrío. Y por tanto, cuando alguien me habla de mala suerte, de embrujos y de cosas así, le digo, es verdad que puede haber algunas cuestiones así, es verdad. Pero echar toda la culpa de tu vida, de tu situación, a la mala suerte o a la magia negra, no es correcto. Espero y deseo que estos consejos que te he dado hoy puedan cambiar tu vida. Piensa que tú eres el capitán de tu barco y tú decides desde hoy, desde esta Masterclass, si quieres dormirte en el camarote y que el barco se choque o coger el timón con fuerza, mirar en el mapa a dónde realmente quieres llegar. De ti depende. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Y recuerda, si no te has suscrito, suscríbete. ¿Y por qué? Porque es gratis y al suscribirte, YouTube te avisará cuando yo suba un vídeo. Y si te ha gustado, pues la forma sencilla de agradecérmelo es dando un like y haciendo un pequeño comentario. Y también recomendando este canal a tus amigos y a tus familiares. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.